Y la parasha se llama Behar. Como somos poquititas las invito a abrir el micrófono y que sea un poquito más charlado, más unida y vuelta, las quiero escuchar. Y la parasha se llama Behar porque empieza diciendo, ayer le habló a Moshe Behar Sinai, en el monte Sinai. Ya falta poco para Shavuot, podemos empezar a ir ingresando en el clima. Y nosotros sabemos la famosa historia que había tres montañas que estaban ahí en esa zona donde Hashem iba a entregar la Torá. Y una de ellas dijo, yo soy la más alta, la Torá tiene que ser entregada sobre mí, ¿no? La grandeza, la altura. La otra montaña dijo, yo soy muy hermosa, tengo mucha vegetación, muchas flores. Y hubo una sola montaña que se mantuvo en silencio. Y esa fue la montaña que Hashem eligió porque representa la humildad. Para estudiar Torá uno tiene que tener humildad. Un vaso lleno no recibe nada. A veces uno piensa, yo ya sé todo, esta parasha yo la escuché, yo la estudié. Siempre hay niveles para seguir ahondando, información que quizás uno no conoce. Uno tiene que generar ese espacio para querer aprender, que entre ninguna gotita más. Entonces la persona que estudia, que aprende, es la persona que es receptiva. Justo el Pirkei Avot que estamos estudiando dice, Es de Ujaham alomet mi koladam. Quien es el sabio, el que aprende de todo. Entonces el Arsinai representa esto de la humildad, del no creerse el mejor, y tener esa actitud para poder recibir la Torá. Bueno, yo les pregunto a ustedes, si uno quiere encontrar en la naturaleza algo que exprese humildad, ¿qué otro accidente geográfico podríamos elegir que es más apropiado para expresar humildad que una montaña? Arsinai era una montaña bajita, ¿verdad? Pero no deja de ser una montaña. ¿Qué podría haber Hashem elegido en la naturaleza que represente humildad? ¿Qué otras opciones tenemos? Fine, chicas. El valle podría ser un mejor ejemplo. Humildad, el agua, humildad, ok, el agua es conocimiento. Ahí creo que ya estás habilitada, Mayo, ahí está. En accidentes geográficos hablando, el valle es chato, es más que chato, ¿no? Es una depresión. Podría ser un mejor ejemplo si queremos transmitir la idea de humildad. Y acá Hashem nos enseña una enseñanza muy hermosa y a su vez muy práctica. Hashem entregó la Torá en un monte bajo. Bajo es para expresar humildad. Monte, montaña, es para expresar firmeza, orgullo de quien uno es, no flexionarse, no agacharse cuando hay momentos de prueba. Y ahora les pido, si me gustaría escucharlas, que juntas pensemos en ejemplos. Estoy segura que la vida cotidiana nuestra está llena de ejemplos, donde muchas veces, si somos demasiado humildes, nos pasan por arriba. Si el profe viene y dice, bueno, examen Shabbat, examen el día Yom Kippur, y uno, bueno, está bien, me da vergüenza, ¿cómo le voy a decir? Es como orgullo, ¿no? Pararse firme, ¿no? Bueno, acepto. No es lo apropiado. El yudí, hola Yael, bienvenida. El yudí tiene que mostrar el orgullo de quien es, la fortaleza, ¿no? Y es verdad que hay que ser humilde, pero también hay que ser una persona firme en sus valores y no alguien que se va, ¿no? Acomodando a como viene el viento. Les voy a contar una anécdota mía personal y una anécdota de una alumna de Majón hace muchos años atrás y después me encantaría escuchar a algunas de ustedes. Hola Yael, bienvenida. ¿Cómo estás? No sé si me escucho todavía. Hola Yael. Y mi historia personal es que yo era muy chiquita y estábamos viajando con mi papá, con mi familia, estábamos en un avión. Y por el tema de los horarios, ¿no? Lo ideal es hacer tefilá antes del viaje, después del viaje, pero a veces uno llega como con horarios difíciles y no me acuerdo exactos los detalles, pero mi papá se puso a hacer tefilá en el avión. Dos, tres horas antes del aterrizaje, sacó sus tefilín, sacó su talit, ¿no? No es una mujer que saca un cidur chiquitito y bueno, no ves los labios. Era todo un despliegue, ¿no? Habat coloca dos tefilín, así que es una bolsita media grandecita y ponerse... No. Y yo era una nena chiquita, habré tenido, no sé, 8, 7, 8 años. Y me acuerdo que me dio como mucha vergüenza y todo el mundo lo está mirando, ¿no? ¿Qué estarán pensando? Y de repente, se levanta un hombre que estaba sentado un par de filas más adelante y se acerca a mi papá y yo digo, bueno, ahora me van a empezar a gritar, ¿no? Aparte, estoy hablando hace ya un par de decenas de años atrás donde quizás todavía no existía tanta esta visión del rebe de proclamar el judaísmo por todos lados. Entonces, el hombre se acerca y le extiende la mano a mi papá y le dice, lo felicito. ¿Con qué orgullo usted lleva su religión, su judaísmo? Yo no soy judío, pero admiro el orgullo y la, ¿no? El pride, el Jewish pride, como el orgullo de ser judío, como usted lo expresa. Y la verdad que me quedó muy grabado ese momento, porque a veces me dice, ay, ¿cómo lo va a tomar el otro si le digo que no puedo probar nada porque como kosher, o que no le puedo dar la mano, o que no puedo, no sé qué? Y al fin y al cabo, el mundo alrededor aprecia cuando hay un hard, cuando el judío con su judaísmo es que obviamente con la sorpresa, obviamente de la mejor manera, obviamente como la verdad nos enseñó. Pero bueno, tenemos que hacer los cambios, tenemos que mantenernos firmes en nuestras convicciones. Abro el micrófono para que alguien cuente alguna historia personal o cuento una más de un alumno y después las dejo a ustedes. ¿Qué dicen? Hola Esther Levy, te conozco, saludame. ¿Qué decís Mayu? ¿Y por qué no te escucho? Hola Esther. Bueno, la otra historia tiene que ver con una chica de nombre Andrea que la verdad hace 20 años no sé más de ella. Y ella, el Mahón, tiene Baruch Hashem ya un par de décadas, hace 25, 26 años que empezamos. Y esta historia pasó en el año que fue el atentado a la AMIA. El atentado fue en julio y llegó Rosh Hashanah de ese año y esta chica se me acercó con un dilema. Ella estaba empezando a acercarse, venía de una familia muy como desponectada de su coisimo y quería mucho ir Rosh Hashanah a escuchar el sofá. Todo esto del atentado golpeó muy fuerte, despertó mucho a la Keilah, ¿no? Entonces ella me comenta, en esa época todavía no existía la ley laboral que hay hoy en día, Baruch Hashem, que uno puede la mayoría de las festividades faltar con aval legal sin que te descuente nada, etc. Entonces ella me dijo, quiero escuchar el sofá, pero trabajo en un estudio de contadores libaneses y no me lo permiten. Me dicen que me vaya a mi recreo de horario por una horita y vuelva. ¡Wow! Hablé con un abogado, me acuerdo, la verdad que no hay una ley que ampare eso, etc. Y quedamos al final, había muchas opciones, ella dijo, bueno, me voy a ir en el rato del almuerzo y voy a ir al Beit HaVad más cercano a escuchar el sofá. Bueno, Baruch Hashem, por lo menos el sofá lo escuchó. Pasan como, no sé, seis, ocho veces, no nos vimos durante un tiempito y un día me la cruzo en la calle. Nos abrazamos, ¿cómo estás? Me dice, Jani, te voy a contar algo que te va a poner muy contenta. Dije, ¿qué? Me dice, ¿sabés que empecé a prender velas de Shabbat todos los viernes? Y eso era ya el invierno siguiente. Yo digo, ¡Wow! Cambiaste de trabajo porque para prender velas mañana debe ser cinco y media, cinco y treinta y cinco, ¿no? Me dice, no, no cambio de trabajo, sigo en el mismo estudio de computadores. ¿Sabes lo que me di cuenta? El problema no eran ellos, el problema era yo. Ellos estaban acostumbrados a que yo iba acomodando mis fechas, mi fiesta judaica, un fin de semana largo, cuando me venía cómodo y si no, no. Cuando yo empecé a mostrar convicción, firmeza, fortaleza, ar, este orgullo de quien soy, y esto es así, se terminaron acomodando. Y entonces aprendí eso, no son ellos, soy yo. Me parece que esta historia y este mensaje de la parcha se aplica a un montón de situaciones que todas nosotras que Baruch Hashem somos chicas jóvenes que salen al mundo, van a trabajar, van a la universidad, tienen actividades. Uno no vive en una burbuja, uno no vive en el Shtepoja, ¿no? Uno vive en la aldea global, en un mundo orgulloso de quien es uno, de los detalles, de las mitzot que uno cumple, el mundo termina festejando y celebrando la fortaleza esta de Uyuni. ¿Quién me quiere contar alguna historia personal? Vamos chicas, anímense, necesito hablar a una cámara. Muy bueno. Hola Dayu, ¿cómo estás? A ver, una historia con sabor peruano que nos gusta. Uy, no tengo ninguna historia, la verdad. Tendrás, pero no te acordás. Bueno, no sé, como que, ¿cómo llegué a Mahonor High a quizás? Que dije, tipo, quiero aprender, voy a ver qué onda, y dejé todo y me fui. No sé, como que fue despertar, no sé. Ahí eras la concagua llegaste a ser en ese momento, una montaña gigante. Bueno, pero la idea es que almacenemos un poquito esta enseñanza, ¿no? Porque estoy segura que en el día a día nos pasa, quizás en pequeños ejemplos, ¿no? Pero mismo, qué sé yo, no sé, estás en la fila de algún lado, sacas el tegrim y la gente te mira muchas veces, ¿no? O decís, esto no puedo comer o no saludo con un beso. Bueno, hoy en día nadie ya saluda con un beso, pero genera cierta reacción y uno tiene que tener esta cosa a dejar o en un noviazgo, ¿no? Se dan a veces ciertas situaciones y uno no quiere, si quiere, quiere hacer las cosas como a ir a chamay. Bueno, tenemos que tener esto, esta convicción firme en quiénes somos, qué queremos de nosotros, qué queremos de la vida y esto es lo que la Torah expresa con el nombre de la Parshah y con la idea de que la Torah fue entregada en un monte humilde, monte que representa fortaleza, como dijimos. una última anécdota relacionada a esto. Hace muchos años atrás, exactamente hace 18 años atrás, 19 años atrás, 20, fuimos con el Mahón a un viaje muy lindo a Mendoza, era el invierno, era la época en la que todavía no existían todos los viajes por el mundo entero, China, Japón, Teiglán, Israel, Venezuela, no sé dónde más se puede viajar, entonces los viajes locales eran muy atractivos y la verdad fueron experiencias muy, muy lindas. Y aprendí algo muy lindo de mis alumnas en ese momento. Estábamos en un apart hotel en el centro, un lugar lindo y estábamos en la entrada como en los sillones del lobby, era como una especie de hotel, había cierto movimiento, estábamos charlando y era un juego sobre estas cuestiones, sobre el orgullo de ser yudí o una de las preguntas relacionadas. Y había mucho movimiento, no sé si era un sábado de la noche o qué, entraba, salía gente y me impactó mucho que chicas que no eran observantes de Toramitsu, chicas que no comían casher, no cuidaban Shabbat, etcétera, hablaban del orgullo de ser yudí así a todas voces en un lugar abierto donde entraba y salía gente. Entonces uno puede aprender muchas veces de todas las personas que nos rodean y quizás no siempre se relaciona con cuánto uno aplica, a veces el yudí que uno aplica también tiene esta característica tan linda de soy judío con orgullo, hay una canción, soy judío con orgullo y lo gritaré porque es lo que siempre seré, gritaré en el sentido lindo de proclamaré, bueno. so let's be proud Jews, ¿ok? Ahora, la parshah dice entonces que le habló a Sheva Moshe en el Har Sinai, pero ¿qué fue lo que le dijo? Sabemos que 613 mitzvot fueron transmitidas a Moshe desde el Har Sinai, pero ahora, en particular, la Torah detalla la mitzvah de Shemitah. Shemitah aparece en la parshah esta semana, ¿Hola? ¿Verdad? ¿Puedo dar un segundito? ¿Sí? Si, no, la chica, la chica se llama. ¿Te acuérdate? Ahora, miren qué grande que está. Hola. ¿Dónde está seleccionando? ¿Pero que te vas a ir por ahí? Por favor. ¿Dale? ¿Por qué te vas a ir por ahí? ¿ bla, te vas a ir por ahí? ¿Te vas a ir por ahí? ¿Oye que te ves? Están una regalación así. ¿No te vas a ir por ahí? ¿Dale? ¿No te vas a ir por ahí? Entonces la mitzvah que la Torah nos enseña acá es la mitzvah de Shemitah y si miramos hay muchos pzuhim, hay toda una sección bastante larga donde habla de todos los detalles de Shemitah. Muchas mitzvah están dichas en muy poquitas palabras, mitzvah muy importantes en esta vida, están apenas mencionadas en pocos pzuhim, tomamos por ejemplo la mitzvah tan hermosa para la vida de Shemitah yudri, especialmente para la pareja, como es la mitzvah de la mujer. Entonces la mitzvah está tratando detallado en la Torah, lo saben, después nos explican un montón de detalles, pero son pocas palabras. El mismo Shabbat que ocupa un séptimo de nuestra vida, hay mucho pzuhim, pero no es algo que uno no sabe por dónde empezar. Acá en el caso de Shemitah está muy en detalle, la Torah entra en muchos de los puntos. Y los sabios nos enseñaron algo muy lindo. Así como Shemitah está enseñada en la Torah en todos sus detalles, tenemos que saber que todas las mitzvot fueron transmitidas con todos sus detalles en Arsinaí. Nosotros sabemos, y es un punto muy importante para tener en cuenta, que la Torah fue transmitida por escrito y oral. En otras palabras, los cinco libros de la Torah que tenemos, que son los que estudiamos semana a semana, son los Fumashim, pero también a todo esto se suma una mitzvah muy base, que es toda la Torah oral. Imagínense, cuando uno lee un pasuch, ¿no? Por ejemplo, respetarán el día del Shabbat. Moshe Rabbeinu vino al pueblo y les dijo, respetemos Shabbat. Los judíos me dijeron, ok, está clarísimo, obvio que no. Preguntaron, ¿cómo? ¿qué? ¿Copa de Kidush? ¿Cuánto vino? ¿A qué hora? ¿De qué manera? ¿Con qué mano? No sé, todos los detalles. Entonces, es muy importante saber que la Torah fue transmitida oralmente, perdón, por escrito, pero a su vez, oralmente, con todos sus detalles, que es toda la riqueza que Moshe transmitió. Durante muchas generaciones se transmitió oralmente, hasta que empezaron a haber muchas persecuciones y problemas para nuestro pueblo, y ahí llegó el momento que Rabí Yehudá Nassi, un famoso sabio de nuestro pueblo, recopiló, juntó de todas las casas de estudio lo que es la Mishnah, y la generación posterior desarrolló lo que es la Gemara, ¿no? Todo eso es el Talmud. Entonces, en otras palabras, así como Shemitah está explicado con todos los detalles en la parasha de esta semana, así tenemos que saber que en realidad todas las mitzvot fueron transmitidas de esa manera. Hay un concepto lindo, cuando sacamos, hay una frase que es Allahá le Moshe Mishinayi. Hay ciertos detalles que la Torah no habla de ellos, ni siquiera berremen, ni siquiera insinuando. Y entonces uno se pregunta, ¿y de dónde salió esto? ¿Cómo sabemos que es así? La respuesta es Allahá le Moshe Mishinayi. Miren la riqueza que tenemos, que estamos hablando de Moshe en el monte Sinayi, nos llegó a nosotros. Esa información de esta manera. Y ahora vamos a preguntar un poquito de qué se trata el año de Shemitah. Shemitah no es solo un concepto para agricultores. Shemitah se aplica en la tierra de Israel. Literalmente significa año sabático, como sabemos. Y hoy en día, bueno, estamos en Argentina. Vamos a preguntarnos, ¿y a mí? Esto que me dicen, ¿no? Estoy leyendo muchos que hablan de no trabajar la tierra, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Entonces hay varios puntos muy importantes para nuestro día a día, especialmente ideas que nos pueden dar mucha fuerza y que nos sirven como paroles en el camino en esta época de esta tierra. ¿Cuáles piensan ustedes que quieran? ¿Qué es la idea de la comida? Y yo soy el agricultor, lo planto, lo trabajo, lo aro, ¿no? No sé, ni siquiera todos los pasos. Se aro primero la tierra, se le pone fertilizante, se tira las semillas, se planta, se cosecha, etc. Y de repente, un año, tengo que abrir los portones de mis campos, de mis jardines, y dejar que entre quien quiera a recolectar lo que la tierra sigue produciendo zona. Pero yo no puedo hacer ningún trabajo relacionado con ese campo. ¿Qué ejercicio está haciendo la persona en ese momento? ¿Para qué hacemos? ¿Para qué? ¿Un año, dejemos todo así como está? ¿Lo abramos? ¿Qué quiere entre la gente de afuera? Y todo lo que quiera. Al igual que la familia que vivía, también podía, ¿no? Hacer su recolección para el uso personal. ¿Quién quiere contarme cuál puede ser entonces la idea que acá estamos transmitiendo? Obviamente, el mensaje es un mensaje de humildad, como dice Mayo muy bien, relacionado a lo que hablábamos antes. Entonces, de humildad y de abrir los ojos y darnos cuenta, exactamente, que la tierra es de Shev. Muchas veces nos creemos los dueños y señores de nosotros, de nuestras vidas, de nuestros planes. ¿No? Yo tengo todo bajo control. Yo decido, yo hago, yo deshago, yo armo, ¿no? Yo tengo éxito, yo tengo éxito porque yo me forcé, porque yo soy capaz, porque... Y hay algo que a veces dejamos afuera, que es al socio principal en nuestras vidas, que es Akadosh Barofu. Es verdad que si yo no hago mi parte, mi cli, mi recipiente, no va a venir toda esa bendición. Y el campo no va a dar absolutamente ninguna fruta o ninguna verdura. Pero el año de Shevita era un ejercicio para levantar los ojos al cielo y trabajar el concepto de Emuna. Primero reconocer que el que me da todo es él. Y chicas, estamos haciendo este ejercicio, aunque no es un año de Shevita, ahora en la pandemia. Teníamos todo armado. Voy a ir acá, en marzo voy a empezar tal y tal curso, en mayo voy a hacer tal y tal viaje, vamos a ir para atrás porque para adelante pronto vamos a retomar todo, ¿no? Pero en abril, no sé qué, voy a comprarme, voy a vender, voy a ir, voy a volver. Y de repente allá nos muestra que vivíamos en una ilusión. En que controla los hilos de nuestras vidas. Es él. Y nos deja a nosotros ser socios activos. Shemitah es el momento donde la persona primero se detenía un minutito y reconocía que la bendición viene de Shevita. Igual que el agricultor, los sabianos dicen, una frase muy linda, los sabianos lo llaman Mahamin Bezorea. El agricultor es alguien que confía en Hashem y planta, porque tiene en su mano mil dólares en valor de cenillas, las esconde bajo la tierra, las tapa, deja que se pudran. ¿Y por qué hace todo eso? Porque Mahamin, confía en Hashem. ¿Sabe que Hashem le va a mandar una bendición? Pero el año de Shemitah era llevar esa prueba de Munah a un nivel subjetivo. Un año entero, más después del tiempo de recondicionar el campo. Más el tiempo previo, porque no voy a plantar en agua, en ilul, si ya no voy a poder cosechar en el año de Shemitah. Entonces, en resumen, se extendía bastante bajo un año al final, porque era el tiempo previo y el tiempo posterior. Entonces, había una prueba de Munah muy, muy grande. Y te quiero leer un pasuk de la pashah esta semana. ¿Dónde está? Perdón, que no lo marqué. Bueno. El pasuk dice, el pasuk 20 del capítulo 25, la pashah empieza en el pasuk 1. Miren cuánto, pues, ¿quién sigue hablando de los detalles de Shemitah? Y más todavía. El pasuk dice así, y si ustedes van a preguntarse, van a decir, ¿Qué vamos a comer en el séptimo año? No pudimos plantar y no pudimos conjuntar, cosechar nuestro trigo, nuestras plantaciones. Y ahí Hashem nos dice, Yo voy a ordenar mi bendición a ustedes. Ok. Bueno, entonces lo que estábamos diciendo era, que era un ejercicio muy fuerte de Munah, de confianza en Hashem. Y parte de la dificultad de esta etapa, ¿no? De la pandemia, uno escucha, uno sabe que el tema económico mundial es un tema preocupante. Y si uno lo piensa desde un plano terrenal, mundano. No le te escucho, ¿no? Bueno, entonces, el tema este, ¿no? De la preocupación mundial por el tema económico, etc. La Parshah nos da una inyección de Munah. Hashem es grande, Hashem nos está cuidando. Y rápidamente puede resolver todo esto de una forma que supere cualquier pronóstico negativo, ¿no? Que uno puede escuchar alrededor. Venimos de la Parshah pasada, que es una Parshah de Emor. Y Emor significa hablar. El yudí tiene que tratar de hablar palabras positivas. Tratar de inyectar una energía positiva. Y esto de Shemitah nos enseña, estamos en manos de Hashem. Nunca estuvimos en nuestras manos. Pensábamos de manera errónea, ¿no? Que manejamos los hilos nosotros y, ¿no? Tenemos todo decidido. Pero esto que estamos viviendo nos enseñó un poquito el mensaje de Shemitah. Estamos en manos de Hashem. Y así como él cuidó al pueblo de Israel y les brindó la bendición, la brajá, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, fortalecer nuestra emuná, nuestro vitajón. Y seguro que va a estar más que bien todo. Quiero contarles una historia, quizás la escucharon si vinieron al majo porque me gusta mucho, que tenemos que tratar de aplicar a nuestras vidas. La historia es con Rabi Zushe de Anipoli, que era un alumno del Maggit, que era uno de los primeros tzadikín jasídicos. Y él era una persona muy humilde y muy pobre. Humilde espiritualmente y pobre económicamente. Y él se dedicaba todo el día, se sentaba en el Beit HaKneset, en el Shil, a estudiar Torah. Y cuando llegaba la hora del almuerzo, él miraba al cielo y decía, Ayer, Zushe tiene hambre. Y ahí se abría la puerta y el shamash del Shil, el viejito, la persona que atendía al Shil, le traía una bandeja con comida, le decía muchas gracias y se retiraba. Pero el viejito una vez dijo la verdad, no entiendo a este rabino. Tiene hambre, porque llega la hora del almuerzo, y mira al cielo y dice, Hashem, mándame comida. ¿Por qué no me dice a mí? ¿Me puede servir el almuerzo? Si la comida no viene de arriba, viene porque yo la estoy preparando. Le voy a enseñar una moraleja. Y mañana no le voy a preparar nada. Y cuando él mira al cielo y diga, Hashem, Zushe tiene hambre, porque tenía esa clase de cercanía, de conexión, no va a tener lo que comer. Y va a saber que me tiene que pedir a mí, no al cielo. Hashem. Ese día a la mañana, Rabi Zushe viene caminando hacia el Shil y pasa por un lago. Y ve que hay un joven que está luchando por salir del agua y se está ahogando. Entonces, sin pensarlo dos veces, se sumerge, lo ayuda a salir. Y el joven le agradece mucho y corre a su casa con las ropas todas mojadas, muy impactado por lo que vivió. Y cuando entra a su casa, le cuenta a la mamá el susto que se pegó y que Rabi Zushe le salvó la vida. Entonces la madre dijo, ¿sabes qué? Vení, ayúdame. Vamos a preparar una rica comida para Rabi Zushe, para agradecerle. Estuvieron toda la mañana preparando y la madre le da una bandeja con cosas muy ricas, recién hechas, y él se dirige al Shil. En ese preciso momento, Rabi Zushe levanta los ojos al cielo y dice, Hashem, Zushe tiene hambre. Y se abre de repente la puerta. El shamash está mirando y dice, ah, ahora va a aprender que no viene de arriba la comida. En ese momento, bum, se abre la puerta y aparece el joven corriendo, cargando y apoya la bandeja frente a Rabi Zushe. Y ahí, esta persona entendió que Hashem tiene muchos canales. Y a veces uno se cree el dueño y patrón, y yo sé, y yo decidí, y yo hice, y yo decidí. Y Hashem, con Shemitah, nos hace ejercitar esta idea de que él nos va a mandar la brajá, y uno tiene que confiar en Akadosh Barufu. Hay otro punto más que se aprende de Shemitah, que también podemos aplicarlo, y quizás con esto vamos a ir cerrando. El otro punto que aprendemos de Shemitah es, Hashem nos regala, este sistema de vida, nos regala algo parecido a lo que tenemos en Shabbat, ese ratito, pero a lo largo de todo un año. ¿Qué pasa en Shabbat? Es algo que podemos comentarlo porque lo vivimos. Venimos de toda la semana, de correr, de estresarnos, de lidiar con un millón de cosas, ¿no? Y de repente llega un día donde, oh, puedo relajarme, puedo bajar la persiana de todos esos ruidos de afuera y dedicarme a nutrir mi interior, a estar con mi gente, con mi familia, a disfrutar de un rato con otros valores, apuntando a otro lugar. Imagínense, si esto sentimos en Shabbat, ¿qué sentía el agricultor que se le regaló un año sabático? ¿Qué hacía ese año sabático? Habría un sefer de Torah que se sentaba a estudiar, invertía tiempo en educar a su familia, en transmitir, entre todos, porque ya no había que salir a regar las plantas, cosechar, ararar, etc. Entonces, era un rato para reconexión, un rato para, ¿no? El silencio del no tener que salir a lidiar con todo, permitía que el judío se reconecte con quién él es. Y seguramente es algo que también estamos transitando nosotras mismas en esta etapa de cuarentena, pandemia, virus, etc. Obviamente le deseamos refuerzo a todos los enfermos y solo buenas noticias, pero también tenemos que darnos cuenta que este tiempo que ayer nos está dando es un tiempo donde, así como tenemos que invertir tiempo en nutrir nuestro cuerpo, comer sano, ir al gimnasio, hacer actividades que nos dan placer, que nos hacen sentir bien. También nuestra nishama necesita de reconexión, chapa y pintura, nutrición, ¿no? Un momento de nutrirlo, como dijimos. Y ese momento lo estamos teniendo ahora. De alguna manera es un spa espiritual, como esa Shemitah, que era en la época del Beit Amik, en el Israel. De esa misma manera nosotros tenemos este momento donde no estamos tan exigidos como estábamos hace un par de meses atrás, y podemos un poquitito aprovecharlo. Siempre tuviste ganas de saber mejor Jumash con Rashi. Bueno, ponete metas. No sé, en este próximo mes voy a completar el libro de Bereshit. Es tan difícil, es tan castellano, y hay audios en todos los idiomas. ¿Siempre tuviste ganas de saber más Tania? Bueno, sentate, aparte de Jitas. Estudié un poquitito de Tania. ¿Querés saber la historia de los profetas? ¿Querés, no? Hay tanto material, hay tanta riqueza. En el Mahón estamos subiendo a nuestra página pronto varias series de shiurim que estamos preparando. Una es sobre los Rebes de Shabbat, toda la historia del Barshenko hasta el Rebe. Otra es sobre feminismo y jazidismo, una serie de clases. Otra va a ser pronto sobre Shabbat. Bueno, si alguna tiene algún tema que le gustaría que quede ya grabado en curso, nos puede comentar y podemos ver de hacerlo. Hay mucha, mucha riqueza, y por todos lados, y uno tiene que aprovechar. O sea, escuché del Rabino Jacobson de Estados Unidos algo muy lindo que él decía que estamos ahora en un momento de un spa para el alma. Y spa son iniciales de tres palabras en inglés que son fáciles para nosotros también. La S es de study. Invertir tiempo en nutrir la Neshama con el estudio. Un aplauso a todos los que hoy, jueves, 8 de la noche, con corto aviso previo, están acá estudiando Torah. Y como decimos, uno puede elegirse desafíos, challenges, con el tiempo libre que tenemos ahora de aumentar el conocimiento. Eso tiene que ver con la parte intelectual de nuestro Neshama. Con Shabbat, Ruhmab y Nadar. Después tenemos la T, perdón, spa, study. La P es prayer, que sería tefilá. A veces cuando tengo que estar en la oficina a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, a la universidad a las 7 y media, no tengo tiempo para tefilá. Probablemente ahora tenemos un poquito más de tiempo para tefilá, para teimim, para reconectarnos. Y eso tiene que ver con la parte ya emocional, las midot, que es lo que trabajamos durante la tefilá. Y la A, a ver quién me escribe, no sé si lo puedo ver en mi celular, pero, ¿qué piensan ustedes que es la A? Ya estudiamos, ya hicimos tefilá, todo muy lindo, ¿no? La parte intelectual, la parte emocional. ¿Qué está faltando? Ardud, action. Action, muy bien. La acción concreta. Muy lindo estudiar, muy lindo hacer tefilá, pero en la práctica, concretamente, ¿en qué se va a expresar? Es muy hermoso ver cómo el Rebe desarrollaba en los Favrengels de la Cijot, temas que tocaban el cielo con las manos, pero después el Rebe decía que ahora en la práctica, de todo lo lindo que hablamos, ¿cómo esto se va a llevar a la práctica? Entonces, bueno, ojalá que el spa se termine pronto, porque ya nos mimamos bastante dentro de este spa, ya creo que ya estamos listos para volver a la vida normal, una versión mejorada de nosotros. Pero me parece que justo estos dos conceptos, tanto de Muná como de estudio de Torah, afianzarnos, que Shemitah nos transmite, son muy aplicables a nuestra vida cotidiana. Entonces, al principio de nuestro encuentro, decíamos que a veces uno lee la Parshah y uno dice, ¿qué tiene que ver Shemitah conmigo? No soy dueña de un campo, no soy agricultor, no se aplica fuera de Israel. Y ahora recién vimos que definitivamente, Parshah 2020, el título de nuestra clase, tiene muchas, muchas enseñanzas. A ver qué hora es, no tengo un reloj acá. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, solo una sola palabrita. La segunda Parshah, obviamente que hay más temas en la Parshah, que no entramos a detallar, pero mucho tiene que ver con Shemitah y Yobel. Yobel es el año de jubileo. Después de siete periodos de Shemitah, el año 50, había ciertas leyes especiales, era como un nivel más elevado, más exigente de Shemitah, pero no nos da tiempo. La segunda Parshah, lo vamos a decir muy cortito, se llama Behu Kotay. Behu Kotay significa, Si uno va a seguir las órdenes de Hashem, toda clase de bendiciones. Y después, situaciones muy difíciles de leer, de palabras duras. No sé cuál de los dos puntos que tengo en la cabeza transmitir, vamos a elegir uno. ¿Qué significa esto? Que Shem nos dice estas palabras duras, estas cosas negativas que nos pueden pasar, Dios libre. Entonces, hay otro Parshah en la Torah, que es Parshah Kitabó, se lee bastante más adelante, que tiene una situación similar, también habla de lo mismo. Y hay una historia que cuentan del segundo Rebbe, el mito del Rebbe, que era una persona débil, a nivel salud. Y él era un adolescente joven, y estaba en el Beit HaKneset, cuando subió el Bal Khoret, que lee la Torah, y leyó las palabras estas. Y el joven, el muchacho, se desmayó. Lo despertaron, y le preguntaron, ¿qué te pasó? Ya varios años escuchaste esta Parshah. Es la primera vez que vino al Shil. Entonces, él respondió, hay una diferencia. Todos los años, la Parshah la lee mi papá, él es el Bal Khoret, y yo no escucho maldiciones, solo escucho bendiciones. Hoy mi papá está de viaje, y lo leyó otra persona, y de repente escuché, lo literal que él pasó, ¿qué queremos decir con esto? Que la Torah está transmitiendo un nivel de bendiciones tan elevado, que no puede expresarse de manera abierta. Hay algunas explicaciones y discursos jasíricos que traen Sirtu Pzuchim, y nos explica cuál sería el trasfondo positivo que está tratando de transmitir. Entonces, que Hashem, que ya pronto venga Mashiach, es lo que estamos pidiendo mucho también en esta etapa, ¿no? Donde el mundo está tan cambiado, tan diferente al que conocemos, y que podamos ver abiertamente cómo todos los Sirtu Pzuchim son, eran y son únicamente bendiciones, que todos tengamos un hermoso Shabbat, que podamos un poquitito de lo que la Parshah nos transmite, poder incorporar nuestras vidas.